En estos días las calles y las casas se decoran con árboles de Navidad, luces y adornos alusivos a las festividades de Sembrina. Pese a que año con año se pueden ir adquiriendo nuevos artículos para la decoración, ciudadanos del puerto de Veracruz han optado por reutilizar adornos navideños en sus casas con el fin de economizar. Pongo el de todos los años, sí, yo ese pongo, el mismo. Pongo el que ya tengo y mis adornos nada más los reciclo. Realmente no mucho, no voy a gastar mucho porque hay otras prioridades. Reciclar es una de las alternativas utilizadas para la reducción del volumen de residuos sólidos. Se trata de un proceso que consiste básicamente en volver a utilizar materiales que fueron desechados y que aún son aptos para elaborar otros productos o refabricar los mismos. Así que no olvides que una vez concluidas las fiestas, algunos artículos son reutilizables y los que no, trata de llevarlos a un centro especializado para posteriormente ser desechados de manera correcta. Informó Luis Mon, RTV Más Noticias.